Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que podemos estar en la inauguración del seminario Voces Verdes. Una apuesta para compartir todas esas prácticas alternativas, investigaciones, anécdotas, historias que nos pueden abonar a enfrentar mejor los cambios que estamos viviendo en nuestra región, sobre todo los cambios que nos vuelven más vulnerables y menos resilientes ante las nuevas condiciones climáticas y las crisis derivadas de ello. El seminario Voces Verdes llega a su tercera edición en este año 2022 y gracias a este esfuerzo hemos podido conocer, promover otros encuentros, promover más iniciativas que vinculan en el arte, con las temáticas investigativas y de medio ambiente. Así que pues nos alegra, nos alegra por supuesto estar compartiendo con ustedes. En esta mañana tenemos como para abordar un poco sobre el tema de la agroecología. Estamos con Daniel López García. Daniel es investigador también. Es científico titular en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Estudial. Se licenció en biología y cursó un doctorado en agroecología, sociología y desarrollo rural sustentable. Su trabajo actualmente se centra en el análisis de procesos participativos territorializados y multiactor de transiciones agroecológicas, políticas públicas de alimentación sostenible y saludable y sistemas alimentarios locales de base agroecológica. A su vez, ha desarrollado producción agraria y ecológica durante más de 10 años y para El Salvador, que está comenzando a hacer planes cada vez un poco más expansivos sobre la agroecología, pues conocer esa experiencia es muy nutritiva y muy importante. Así que muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación de participar en este seminario y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Es un gran placer. Si quieren, ¿empezamos? ¿Sí? Empezamos, sí. Muchas gracias. Comparto pantalla. A ver. Eso. Un momento. Comparto. Bueno, pues muchas gracias, Empe, por la presentación. Un poco el tema que quería plantear hoy era esto, vincular agroecología, soberanía alimentaria y su relación con el cambio climático, como se plantea desde distintos entidades y especialmente desde la vía campesina, la organización global de organizaciones de campesinos indígenas y campesinas indígenas, etcétera, se plantean como herramienta para enfriar el planeta. Lo que quiero comentar en este rato que vamos a compartir son como tres bloques, primero, ¿no? ¿Qué relación hay entre la alimentación y el clima, entre los sistemas alimentarios y el clima? Luego, planteando también o exponiendo los marcos de la agroecología y de la soberanía alimentaria y qué relación podrían tener en la mitigación y adaptación al cambio climático desde la perspectiva de lo que denominamos sistemas alimentarios, agroalimentarios locales de base agroecológica. Y después quiero plantear un par de bloquecitos, sobre todo centrados en proyectos que hemos desarrollado en el marco español, en el contexto español, bueno, de algunos proyectos en los que estamos intentando trabajar esta articulación entre sistemas agroalimentarios de base agroecológica y acción climática. Entonces, para empezar, bueno, dar algunos datos que seguramente conocen las personas que estéis viendo esto. El cambio climático es uno de los nueve límites planetarios planteados desde el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Son algunos de los artículos más citados en relación con el cambio global. No sería uno de los, digamos, que están en peor situación en cuanto al riesgo o la incertidumbre respecto al cambio global. Sin embargo, junto con los otros en los que hay mayor riesgo, mayor incertidumbre, la pérdida de diversidad genética o la quiebra o la disfuncionalidad de los ciclos de fósforo y nitrógeno o los cambios en el sistema de uso del suelo, todos ellos tienen una relación muy, muy importante con la actividad agraria y en general con los sistemas agroalimentarios. Entonces, de alguna forma, para pensar el papel entre alimentación y cambio climático, también debemos pensar precisamente en otros, en estos otros límites planetarios y en qué procesos se está viendo alrededor. Por supuesto, también vemos que los sistemas agroalimentarios son vulnerables y están siendo, se están viendo como débiles y debilitados cuando se van solapando distintas crisis que de una u otra forma afectan a todo el globo. Estamos hablando, por ejemplo, de crisis del petróleo, de precios del petróleo, la propia guerra de Ucrania, que está transformando también, por ejemplo, los precios de determinados alimentos o de muchos alimentos a nivel planetario. O podemos hablar de la propia pandemia de COVID que, de alguna forma, dificultó de distinta forma el comercio global de alimentos, situando algunos territorios en una importante vulnerabilidad, ya sea por no, por la dificultad en el acceso a alimentos importados o en los territorios productores, por la dificultad para exportar, por ejemplo, a través de barco, ¿no? Que, como hemos visto, pues, bueno, la red global de grandes puertos, de transporte de mercancías, pues, se vio bloqueada de alguna forma, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos como estos límites planetarios también se deben sumar y no se pueden considerar de forma aislada o separada de otros procesos que está habiendo en el planeta y que, sin duda, tienen relación con el cambio global. No se puede de conflictos geoestratégicos ni la importancia que tenga la producción de cereal en Ucrania o la producción de nitratos para uso de agricultura en Rusia, ¿no? Son todos elementos que están entrelazados y que debemos considerar también a la hora de pensar esta relación entre el sistema agroalimentario y el clima. Poniendo datos globales del último informe del panel internacional de cambio climático, que sobre cambio climático y tierra, es un informe de 2019, donde el IPCC estimaba entre un 21 y un 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero asignadas al sistema agroalimentario. Poniéndonos en datos españoles, en un reciente informe, más o menos el 31% de estas emisiones globales, de este tercio de las emisiones globales vinculadas con el sistema agroalimentario, un tercio de estas emisiones tendría en relación con la ganadería y la agricultura. Otro, un cuarto tendría que ver más o menos con la producción de cultivos y otra parte muy importante tendría que ver con los cambios de uso del suelo. A nivel global, los cambios en el uso del suelo serían mucho más importantes realmente, sobre todo por deforestación de las grandes masas boscosas. Y de ese alrededor de 31-33% de las emisiones globales asignadas al sistema alimentario, al menos un 14% se asignarían a cambio de uso del suelo, sobre todo por deforestación o por simplificación de ecosistemas forestales, por ejemplo, para plantación de alma de aceite o de cultivos para alimentación ganadera, como pueden ser la soja o el maíz. Aún así, también volviendo a datos españoles, estamos en un 18% de las emisiones en el sistema agroalimentario que tendrían que ver con toda la cadena de suministro. Estamos hablando tanto de transporte, almacenamiento, embarquetado y también, por supuesto, consumo en los hogares. Cuando nos ponemos a hablar de soluciones, de qué cambio en las actividades económicas globales podrían mitigar el cambio climático, vemos que prácticamente todas o las más importantes tienen relación con el sistema agroalimentario. Estamos hablando, por ejemplo, de revertir la deforestación y reforestar. Estamos hablando del potencial de mitigación que tiene la agroforestería, los sistemas que combinan agricultura y cultivos forestales o incluso con bosques nativos. Estamos hablando también de la capacidad de ciertos cultivos para secuestro de carbono, algunos tipos de pasto, etcétera, y también otras aplicaciones como biochar, etcétera. A la hora de pensar no solo en el uso de la tierra, sino en la gestión de la demanda de alimentos, estamos hablando sobre todo de la importancia del cambio de dietas, sobre todo las dietas vinculadas con ganadería, que son las que están más vinculadas con el cambio climático, no tanto porque haya una... por la propia producción ganadera, sino especialmente por la producción de piensos o de alimentación animal que tiene relación con la deforestación, como ya comentábamos antes. Sin embargo, el desperdicio de alimentos es también que, como sabéis, entre un 30 y un 40% a nivel global de los alimentos se desperdicia, tendría relación con un 5 o un 7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Mirándolo desde otro lado, el cambio global y sobre todo el cambio climático, o sea, el sistema agroalimentario no solo genera cambio climático, sino que además es altamente vulnerable al cambio climático. En este mismo informe del IPCC también se habla de cómo pueden reducirse las producciones en la mayor parte del planeta, de los principales cultivos, los principales granos que alimentan a la población mundial en distintos grados, pero en general en la mayor parte de las superficies de los territorios productorios y de alimentos en el planeta, podemos ver cómo va a haber un descenso importante de la producción de alimentos según las estimaciones siempre del Panel Internacional de Cambio Climático. Esto porque estamos viendo que además el sistema agroalimentario no siempre ha generado las mismas emisiones, sino que sobre todo a partir de los años 50 con la denominada Revolución Verde, con la introducción de lo que llamamos el paquete tecnológico de la Revolución Verde vinculado o que engloba la mecanización y por supuesto la dependencia creciente de combustibles fósiles, el uso de fertilizantes, químicos que como sabemos son altamente demandantes de combustibles fósiles también, las semillas híbridas y después transgénicas, el regadío y también el uso de fitosanitarios, con este modelo se han ido incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, como veis aquí, sobre todo en relación con la atracción, la mecanización, lo que tiene que ver con la mecanización, lo que tiene que ver con el regadío, que también es un gran consumidor de agua, pero también con la protección de los cultivos, por ejemplo, pensando tanto en plásticos como en calefacciones para aquellas zonas más frías, como puede ser el caso de Holanda, por ejemplo, con la gran producción hortofrutícola protegida de Holanda con calefacción. Si miramos también a lo largo de toda la cadena alimentaria, estamos viendo que las emisiones de gases de efecto invernadero también han subido no solo en la actividad agraria directa, que ha subido y mucho, sino sobre todo también en el transporte, en el color este un poco azul, un poco más clarito, y también en el procesado, es decir, consumimos alimentos mucho más procesados que hace 70 años y también, por supuesto, en el empaquetado, en la comercialización, el gasto energético de los establecimientos comerciales y también el gasto en los hogares, sobre todo vinculado a la refrigeración en los hogares. Cambiando un poco de tercio, quiero empezar a plantear un poco lo que es la agroecología y qué estamos planteando para la mitigación de los sistemas agroalimentarios. La agroecología es una disciplina que surge en los años 80, sobre todo, el primer texto como fundacional es de un investigador chileno que trabaja en California, Miguel Ángel Altieri, que él es entomólogo, estudia los insectos y a partir de investigar prácticas de manejo agrario, indígena, campesino, en distintas partes, sobre todo en Latinoamérica, establece la propuesta agroecológica como una disciplina o un modo de interpretar y proponer alternativas integrales y sustentables en la realidad agrícola, respetando las interacciones que se dan entre los diversos factores participantes de los agroecosistemas, incluyendo elementos relativos a las condiciones sociales de producción y distribución de alimentos. Desde un inicio, la agroecología es un enfoque agronómico que se podría vincular con la ecología de cultivos, pero que incorpora ya cuestiones sociales y de alguna forma se va enfocando a una visión de sistema alimentario, incluyendo elementos como la reproducción social de las comunidades rurales o campesinas, la distribución de alimentos y cómo se va a influir por el sistema global de precios, por ejemplo, o por el sistema global de distribución. Un poco más adelante, en 2009, se publica un artículo muy citado también en el que se plantea la agroecología como desde una visión triple, como un enfoque científico para la sostenibilidad, para la sustentabilidad integral de los sistemas agroalimentarios, como un conjunto de prácticas de manejo agrario que se podrían vincular a otras como la agricultura biodinámica, la agricultura regenerativa, permacultura, dentro de lo que podríamos llamar la agricultura orgánica o acá en España la agricultura ecológica, y también se entiende como un movimiento social que promueve también la sustentabilidad social y ecológica de los sistemas agroalimentarios. De alguna forma, la investigación agroecológica ha ido evolucionando desde un foco claro en los procesos que se dan a nivel de fincas, sobre todo procesos ecológicos en torno a los cultivos, pues manejo de la biodiversidad, la ecología de las plagas, las ecologías de los suelos y cómo se produce o reproduce la fertilidad en los suelos, etcétera, y se ha ido ampliando la escala a incorporar cada vez más en la literatura científica agroecológica cuestiones sociales, incluso a partir de 2013 lo que se ha denominado la agroecología política, en la que se identifica o se establece que los problemas de insostenibilidad social y ecológica en el sistema agroalimentario tienen que ver con el reparto desigual de precios y de márgenes dentro de la cadena alimentaria. Este reparto desigual en el que de alguna forma los actores hegemónicos dentro de la cadena alimentaria, sobre todo la gran industria y la gran distribución globalizada presionan hacia abajo vía precios para una mayor autoexplotación de la fuerza de trabajo en la agricultura familiar o campesina, una mayor explotación de la fuerza de trabajo ajena en los modelos de agricultura más empresarial y una mayor explotación de los recursos naturales precisamente para conseguir sobrevivir en unos modelos de agricultura que cada vez requiere industrial, que cada vez requieren más insumos y por lo tanto más costes y en los que cada vez se paga menos al productor por su producto. Entonces, este reparto desigual en un sistema de márgenes decrecientes, sobre todo para la producción, este reparto desigual de márgenes presiona hacia la producción a esta mayor explotación de los recursos, tanto humanos como no humanos. Si este reparto desigual de márgenes está regulado a nivel global políticamente, por ejemplo, a través de instituciones como la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo de Agricultura firmado en 1993 por la Organización Mundial de Comercio, es decir, si este reparto desigual de márgenes está regulado políticamente y es este reparto desigual de márgenes el que genera la insustentabilidad dentro del sistema alimentario, sin duda, el avanzar hacia una mayor sustentabilidad en el sistema agroalimentario tiene una importante dimensión política también. Y desde este sentido, la agroecología también asume esta visión no solo del movimiento social, sino de la agroecología política y de la necesidad de articular o pasar también de esa visión política del sistema alimentario a lo que llamamos las políticas agroecológicas, intentando revertir lo que se ha denominado el efecto rechazo del régimen alimentario corporativo hacia las experiencias alternativas que intentan ampliar la sustentabilidad o las experiencias sustentables en el sistema agroalimentario. En esta línea quiero vincular con la soberanía alimentaria, como sabéis, es un concepto acuñado por la vía campesina en 1996 y que ha seguido desarrollando también en la cumbre mundial que hubo en 2003 en Roma, etcétera. Y la vía campesina y las organizaciones amigas organizan en 2007 en Mielení, un poblado en Mali, en África, la primera conferencia internacional en Mielení, donde se aprueba la declaración de Mielení donde se vincula la soberanía alimentaria con la agroecología y se plantea la agroecología como el enfoque que de alguna forma va a desarrollar la soberanía alimentaria en cuanto a esa dimensión más material de la producción, la distribución y el consumo. En los últimos años y desde que ha surgido también este debate, tanto en lo científico como a nivel en los espacios globales de gobernanza alimentaria, me refiero, por ejemplo, al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial dependiente de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o los debates que hay, por ejemplo, en relación con los simposios internacionales que ha organizado la división de agroecología de FAO, se abre un debate sobre lo que se ha llamado los saltos de escala de la agroecología, cómo llevar la agroecología desde las experiencias individuales, más o menos aisladas en los territorios, a una visión de sistema agroalimentario. Es en este sentido en el que nosotros estamos trabajando con el concepto de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, en el que articulamos dos visiones, la visión o el enfoque que denominamos vertical o de cadena alimentaria y el enfoque horizontal o territorial en el que vemos cómo en cada territorio distintos actores se están a priori no directamente vinculados con el sistema agroalimentario y distintos tipos de política que a priori no tendrían relación directa con el sistema agroalimentario están resultando claves para articular transiciones hacia la sustentabilidad en los sistemas agroalimentarios o lo que denominamos transición agroecológica. A la hora de desarrollar estas transiciones agroecológicas a escala de sistema alimentario nos hemos planteado tres retos principales el primero sería reducir los perfiles metabólicos o reducir el consumo de energía en los sistemas agroalimentarios el segundo sería reorganizar en los territorios los flujos alimentarios que tienen una dimensión material y de infraestructuras y de logística muy importante pero también una dimensión fuerte de innovación social y de reestructuración social y un tercer reto que tendría que ver con la gobernanza y precisamente esa visión más de organizaciones sociales de reorganización de sujetos plurales colectivos territorializados capaces de promover estas transiciones y de establecer marcos de gobernanza que permitan avanzar hacia estas transiciones en cada uno de estos retos hemos tratado de caracterizar de alguna forma dónde están collos de botella y qué es lo que se está haciendo en distintos territorios del planeta el primero de estos retos que hemos denominado superar las brechas metabólicas campo de ciudad y entre lo productivo y lo reproductivo se trata de rearticular una cadena alimentaria que ha segregado procesos entre el campo y la ciudad a grandes rasgos los procesos productivos y de deposición de residuos se dan en el medio rural y los procesos de consumo se dan en el medio urbano en un mundo crecientemente urbanizado y eso genera insustentabilidad de la cadena alimentaria porque hay dificultad para cerrar ciclos en el propio territorio y a la vez la segunda brecha metabólica la vemos también en la invisibilización de buena parte de las tareas relacionadas con la alimentación muchas de ellas trabajos de cuidados desarrollados por las mujeres invisibilizados no remunerados no reconocidos y que de alguna forma en las formas de vida urbana en las que está siendo las mujeres están incorporando a la actividad laboral mientras que los hombres no están asumiendo esos trabajos de cuidados relacionados con la alimentación probablemente porque nadie tiene tiempo en entornos urbanos para cocinar y para alimentar estamos viendo no solo que está siendo muy difícil mantener sistemas agroalimentarios diversificados de cercanía sino también estamos viendo que el empeoramiento de las dietas con el evento de comida de calorías vacías o comida basura etcétera está generando importantes problemas también sanitarios pero también es un reflejo de los problemas de sustentabilidad en las fases de la producción en el sector agrario entonces de alguna forma aquí vemos como es necesario para reducir este perfil metabólico consumo de energía consumo de recursos y reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados no reconocidos e insostenibles precisamente por la forma en la que se estructura nuestra economía nuestras formas de vida urbanas y que sobre todo cargan sobre todo sobre las mujeres especialmente sobre mujeres pobres mujeres racializadas etcétera es necesario rehacer la cadena alimentaria considerando todo lo que pasa antes de la producción lo que tiene que ver con la producción de insumos regulación de clima planeamiento territorial manejo de biodiversidad y también por supuesto lo que pasa después de la producción que los entornos alimentarios que nos anima a consumir alimentos de una forma o de otra que capacidad tanto territorial física como económica tenemos de acceder a alimentos saludables sostenibles y producidos de forma justa de dietas diversificadas adaptadas a nuestro contexto cultural a nuestro trasfondo cultural etcétera pues todo esto creemos que requiere de una reorganización completa del sistema agroalimentario el segundo de los retos nos planteamos cómo llevar esto al territorio y cómo reorganizar estos nuevos sistemas alimentarios en un territorio perdón estamos hablando sobre todo partimos de marcos relacionados con los distritos agrarios distritos rurales desarrollados sobre todo en Italia cómo hay que repensar cómo reterritorializar relocalizar los sistemas agroalimentarios relocalizando cada vez más la producción y el consumo por supuesto en un mundo crecientemente urbano es necesario vincular o abastecer a las ciudades pero cómo hay que pensar de alguna forma una estructura de sistemas alimentarios locales anidados que van articulándose pero donde los flujos se relocalizan de alguna forma y eso tiene que ver con fomentar la cooperación entre iniciativas productivas administraciones locales del consumo local también instituciones no agrarias asociaciones de todo tipo cooperativas etcétera para generar modelos económicos en el territorio que sean capaces de abastecer la demanda local y también ir desmercantilizando también la alimentación para fomentar o desarrollar esto que plantea la soberanía alimentaria de priorizar los consumos locales priorizar el acceso de la agricultura familiar y campesina a los recursos productivos la tierra el agua las semillas el conocimiento el crédito también pero de alguna forma priorizar el valor de uso de la alimentación respecto al valor de mercado y de alguna forma ahí avanzar también frente a esa brecha entre lo productivo y lo reproductivo desmercantilizando a través del refuerzo de los tejidos comunitarios y de sacar la alimentación del espacio privado del espacio doméstico para ponerlo en el espacio público como un elemento o como una actividad clave de nuestras comunidades que no puede estar invisibilizada y de alguna forma eso como carga sobre las mujeres sino que tiene que ser algo comunitario sostenido por el conjunto de las comunidades y de nuestras sociedades el tercero de los retos tendría que ver con esta dimensión política de la agroecología con las políticas agroecológicas y con la construcción de sujetos plurales y la necesidad de en muchos territorios y especialmente en los territorios más urbanizados o densamente poblados donde el tejido rural agrario campesino está cada vez más debilitado y donde es necesario articular alianzas amplias entre producción y consumo entre campo y ciudad para plantear estas transiciones y generar sujetos colectivos que estén promoviendo estas transiciones también desde una dimensión política entonces aquí hablamos de la importancia de las políticas de transformar las políticas clásicas para que fomenten no modelos de agronegocio industriales de agricultura de enclave y de exportación que son insostenibles tanto en lo social como en lo ecológico transformar estas políticas para que apoyen modelos sostenibles agroecológicos y a la vez fortalecer estos sujetos en los territorios y fortalecer y articular las experiencias que en cada territorio están promoviendo y están haciendo hoy realidad estos sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica un poco la forma en la que nosotros aquí en el Estado Español estamos promoviendo estas transiciones en el territorio lo hemos denominado dinamización local agroecológica esto surge de varias tesis doctorales del programa de doctorado en el que yo participé de agroecología en Andalucía en España y luego hemos estado trabajando en ello desde 2014 en una diplomatura de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona donde hemos formado pues cerca de 180 personas que hoy están trabajando desarrollando este enfoque en distintos territorios del Estado Español y también fuera del Estado Español la dinamización local agroecológica es una propuesta práctica de invito local para construir un sistema agroalimentario sostenible mediante la promoción de la soberanía alimentaria la cohesión territorial y social la reproducción social de las comunidades locales y la conservación de los ecosistemas ¿cómo queremos hacer esto? articulando en un territorio la diversidad de actores y la diversidad de intereses que los distintos actores tienen en la revitalización social y cultural del territorio a través de la actividad agraria sostenible por supuesto la agricultura orgánica o ecológica la reactivación por lo menos acá en Europa o en el norte global cada vez se ha ido abandonando en cuanto al desarrollo rural a las políticas de desarrollo rural se ha ido abandonando la producción agraria y creemos que en España desde los años 70 se han perdido más de dos millones y medio de puestos de trabajo en el sector agrario y tenemos menos de un millón de puestos de trabajo en el sector agrario entonces de alguna forma el desarrollo rural implementado no ha revertido esta dinámica que genera una importancia de despoblación y de alguna forma creemos que la actividad agraria sostenible es el único elemento que puede revitalizar el medio rural y reequilibrar el territorio aquí en España el 80% de la población vive en el 20% del territorio y ese 80% del territorio rural ahí solo vive el 20% de la población entonces de alguna forma desde la idea de que hacen falta más agricultores y agricultoras para un sistema alimentario sostenible también lo hace falta para un medio rural vivo y para un territorio equilibrado por supuesto esto lo hacemos también en base a la revitalización y la puesta en juego de los recursos endógenos del territorio el clima el agua las semillas criollas las asociaciones y entidades que hay lo que articula el consumo lo que articula la producción el conocimiento ecológico tradicional no solo que por supuesto también como una un salvavidas frente al cambio global no sabemos hacia dónde vamos a ir y por supuesto el conocimiento ecológico tradicional y en concreto las semillas tradicionales criollas son un seguro de vida a este cambio global pero a la vez tiene un papel clave en la reconstrucción de sujetos colectivos plurales territorializados capaces de promover estos cambios en lo que tiene que ver el conocimiento como generación de identidad local también las redes alimentarias alternativas y cómo articulamos producción y consumo en proyectos territorializados de sostenibilidad y cómo articulamos todo esto a través de procesos participados en la línea de la investigación participativa participativa de la educación popular de Paulo Freire de forma que todo esto pueda generar un proyecto compartido entre distintos actores de sostenibilidad social y ecológica en un territorio os quiero comentar un caso para ir terminando de cómo llevamos a la práctica estos procesos territorializados de transición agroecológica esto es un caso en la ciudad de Valencia la ciudad de Valencia es una ciudad de 600.000 habitantes en el este del estado español es una ciudad con una tradición histórica agraria muy importante todavía quedan 6.000 hectáreas de producción agraria de regadío dentro de la ciudad dentro del municipio de Valencia con sistemas de riego que tienen siglos de antigüedad generados por bueno en la época en la que la península ibérica estaba dominada por la cultura árabe y de alguna forma en Valencia donde más florece esa cultura árabe en lo agrario es donde más florece y todavía sigue no solo la red de acequias y regadío sino también los órganos de gobernanza del regadío lo que se llama el tribunal de les aigües de Valencia que tiene nueve diez siglos de antigüedad en Valencia iniciamos un proyecto encargado por el ayuntamiento de la ciudad en el que en tres territorios distintos de la capital donde hay agricultura profesional convencional querían promover transiciones hacia la sostenibilidad social y ecológica de alguna forma esto formaba sería como el proyecto piloto de un proyecto más amplio que se quería extender a todo el área metropolitana de Valencia que ya ocupa cincuenta y siete municipios y una población de un millón y medio de habitantes con doce mil hectáreas de agricultura de regadío entonces se trataba de poner en marcha una metodología de trabajo con los agricultores convencionales para generar estas transiciones hacia la sostenibilidad social y ecológica entonces escogieron tres territorios la partida de Dalde que es una zona pequeñita de cuarenta hectáreas la partida de Beris ante Esteve que son ochenta hectáreas y aquí es una zona un poco más pequeña de invernaderos de cultivo hortícola de regadío bajo plástico donde bueno de agricultura familiar en todos ellos zonas de agricultura profesional familiar aquí había más producción de chufa que no sé si conocen aquí se llama chufa un pequeño tubérculo del que se sacaba una bebida que es muy tradicional en Valencia que se llama la horchata que no sé si conocerán allá en Centroamérica y que aquí genera bastante dinero y da de vivir a muchas familias aquí eran cultivos extensivos de hortaliza de regadío sobre todo pues allá le tendrán otro nombre pero bueno calabaza cebolla tomate no tomate no perdón calabaza cebolla papa etcétera y aquí era sobre todo más intensivo tomate bueno hortaliza de verano sobre todo entonces se trataba de trabajar con grupos de agricultores convencionales y centrados en agricultores convencionales para ver primero cuáles eran los problemas que ellos percibían en la producción agraria en su propia vida como agricultores y luego qué soluciones se les ocurrían para nosotros un proceso participativo no se trata tanto de encontrar con la gente soluciones a sus problemas sino sobre todo de construir a través de procesos de 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 ciclos de acción reflexión acción construir nuevas preguntas sobre su realidad ¿no? partimos de que normalmente nos damos explicaciones a nuestras propias problemas que tienen que ver con el mundo en el que vivimos y esas soluciones normalmente reproducen los problemas con los que vivimos entonces se trata de abrir un proceso de reflexión en los que generamos nuevas preguntas a través de como decía Freire aprendiendo de nuevo a leer el mundo a la vez que aprendemos a leer las palabras aquí decimos a la vez que aprendemos a hacer otras formas de agricultura pero de alguna forma se trata de construir espacios en los que los agricultores se ven a sí mismos de otra forma y se explican a sí mismos su situación en el mundo de otra forma este proceso empezó por ejemplo los problemas que planteaban los agricultores probablemente tenían poco que ver con lo que llamaríamos transición agroecológica desde luego muy poco que ver con la conversión al cultivo ecológico al ser un territorio urbano quiero decir cruzas una carretera de cuatro carriles y te encuentras un bloque de catorce plantas y zonas de densidad de población de mil quinientos dos mil tres mil habitantes por kilómetro cuadrado y a la vez hay una zona de producción agrícola su principal problema era que le robaban las cosechas entonces pues quizá no era lo primero que nosotros haríamos desde perspectiva agroecológica pero al ser un proyecto impulsado por el ayuntamiento empezamos un proceso de mediación con la policía municipal para que implementase y mejorase la vigilancia en las zonas en las épocas de cosecha esto para los agricultores y para el ayuntamiento para la policía realmente no suponía gran cosa pero para los agricultores de repente supuso un reconocimiento inmenso que permitió profundizar estos ciclos de acción reflexionación una vez que veían y jamás les había ocurrido que alguien les escuchaba y no solo eso sino que alguien hacía cosas y que esas cosas podrían serles útiles entonces cambió precisamente la visión que ellos tenían de sí mismos en la propia ciudad y lo que eran capaces de hacer la propia agencia o su visión sobre su agencia otro elemento que plantearon en un primer momento fue la movilidad ellos tenían problemas porque por los caminos agrarios por los que ellos iban con sus tractores pues iba gente corriendo o en bicicleta o con el perro entonces los perros hacían sus deposiciones en los propios campos o ellos iban con el tractor entonces iba uno con la bici y no les dejaba pasar con el tractor alguno decía que habían tenido problemas que les insultaban entonces bueno pues lo que lo que conseguimos fue mediar también con el ayuntamiento para que señalizase esos caminos agrarios como prioridad para los vehículos agrarios también conseguimos que no les multasen porque a veces les ponían multas por ir con los tractores de una parcela a otra de un predio de una finca a otra con su tractor pero dentro de vías urbanas y entonces se consiguió la ordenanza de movilidad de la ciudad que esto se reconociese entonces esto fue una gran victoria para los agricultores y a partir de ahí cambió bastante ¿no? ha empezado a generarse un un embrión de asociación de agricultores empezaron a comercializar sus productos directamente que antes vendían a no sé si le llaman allá a los coyotes ¿no? a quien le va a comprar a la finca y le paga normalmente pues lo menos que puede etcétera ¿no? pues ellos que hacían algo parecido empezaron a hacer venta directa a restaurantes a comercio de la zona colmados creo que le llaman allá ¿no? de la zona etcétera y empezaron a ganar más precio los restaurantes y los colmados les pedían mayor diversidad de producto entonces empezó a diversificar conseguimos que los centros educativos de los barrios de alrededor también comprasen algunos productos pero los centros educativos empezaron a pedir alimentos sin pesticidas entonces empezamos a probar también experimentos en finca en los que gestionaban algunas plagas sin veneno sin agrotóxicos ¿no? entonces de alguna forma después de un momento inicial en el que se da respuesta a los primeros dolores que ellos plantean vamos entrando en distintos ciclos de transición agroecológica donde sí que ya incluimos cuestiones como de sostenibilidad social por ejemplo eran mayormente agricultores hombres muchos separados porque precisamente sus parejas no sostenían la vida de agricultor de tanto trabajar y normalmente muchas veces precisamente la actividad agraria no es rentable y está sostenida por los sueldos de sus parejas mujeres que trabajan en la explotación pero que cuyo trabajo está invisibilizado bueno pues se vio también muchos hombres solos que encontraban también un espacio en el que al menos compartir con otros hombres este tipo de problemáticas más incluso de índole emocional ¿no? y construían también un espacio colectivo en el que trabajar por un incremento de la de la de la viabilidad económica de sus explotaciones ¿no? y también un proceso de incremento de sustentabilidad social a través de experimentación participativa en finca en la implementación de otro tipo de prácticas más sustentables con tecnologías bajo control de los propios agricultores más relacionadas con cambio de manejo con introducción de biodiversidad etcétera bueno este es uno de los ejemplos que quiero plantearles los otros dos ejemplos que quiero plantearles tienen que ver con con más con esta dimensión más política de la agroecología probablemente ya estoy terminando el tiempo así que voy a voy a intentar abreviar aquí voy a hablar sobre todo de la experiencia de la red española de municipios por la agroecología lo que antes se denominaba redes ciudades por la agroecología yo pude hacer la coordinación técnica de la red en sus primeros cuatro años entre 2017 y 2021 y de alguna forma cada año se elegía trabajar sobre un tema y el año pasado en 2021 se eligió hablar trabajar sobre clima en relación sobre todo con la con la COP26 y distintos elementos que iba habiendo para 2021 para eso empezamos a trabajar en 2021 perdón en 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 plena pandemia de COVID se empezó a trabajar a nivel político entre distintas ciudades españolas en lo que llamamos la declaración de Valladolid sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales donde tratábamos de plantear esta visión de la agroecología de sistemas alimentarios locales de base agroecológica como alternativa frente a los bloqueos de sistema alimentario que planteó COVID pero también para no reproducir pandemias globales que se ha visto que tienen relación con el sistema agroalimentario globalizado con origen zoonótico por ejemplo en determinados mecanismos de transmisión que tienen relación con la agricultura industrial o también con la globalización agroalimentaria y la velocidad con la que se expande una pandemia y como de alguna forma sistemas alimentarios locales de base agroecológica serían útiles también como mitigación frente al cambio climático entonces la red de municipios por la agroecología es una red de ayuntamientos de gobiernos locales hoy son ya esto es antiguo hoy son 24 municipios al principio sobre todo ciudades grandes Madrid Barcelona Valencia Murcia Zaragoza Bilbao que se adhieren y muchas otras los puntitos verdes también que van colaborando y que esperamos que poco a poco se incorporen son sobre todo los municipios que a partir de 2015 de la firma del pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas en España se implican en el desarrollo de políticas urbanas de alimentación sostenible y saludable y son las que están desarrollando este tipo de políticas a partir de este trabajo en 2020 de sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales desde la red de ciudades por la agroecología se impulsa un proceso global junto con el ayuntamiento de Barcelona que en 2021 fue también capital mundial de la alimentación sostenible y en alianza con el pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas empezamos a implementar lo que llamamos el reto de Barcelona por la buena alimentación y el clima que se vinculaba con la COP27 y con la declaración de Glasgow sobre alimentación y clima de la que fuimos también promotores y que tuvo una importancia fuerte también en la propia COP27 y se ha seguido trabajando hasta la siguiente cumbre del pacto de Milán de políticas alimentarias urbanas que ha sido el pasado mes en Río de Janeiro El reto de Barcelona por la buena alimentación y el clima incluye como transversalidad al pacto de Milán que establece seis ámbitos de política alimentaria urbana incluye una transversalidad de acción climática y de alguna forma compromete a los gobiernos municipales en una serie de medidas que reforzarían los sistemas el potencial de acción climática de los sistemas agroalimentarios locales empezamos trabajando con seis ciudades hoy son más de treinta en Centroamérica no hay de momento ninguna estuvimos trabajando con Mérida en México así que en Sudamérica están por ejemplo implicadas en este reto Bogotá Belo Horizonte en Brasil y Rosario en Argentina a su vez varias de ellas son miembros del del comité directivo del pacto de Milán a nivel global entonces de alguna forma establece acciones en cada uno de los seis ámbitos del pacto de Milán gobernanza dietas y nutrición sostenibles equidad social y económica producción de alimentos suministro y distribución de alimentos y desperdicio de alimentos establece distintas acciones a las que los ayuntamientos se deben comprometer por ejemplo vamos a desarrollar cinco nuevos mercados de productores o vamos a desarrollar una campaña que consiga que diez mil familias incorporen dieta vegetariana o diez mil familias incluyen o asuman dieta de productos locales o dieta de productos orgánicos o vamos a conseguir la conversión al cultivo orgánico de cinco mil hectáreas en el territorio del que se abastece la ciudad entonces a partir de ahí hay una caja de herramientas que en base a esos compromisos establece el orden de magnitud de los impactos de estas políticas no sólo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sino también ahorro en gasto público muertes evitadas por ejemplo por enfermedades cardiovasculares o otro tipo de enfermedades relacionadas con la mala alimentación incremento de beneficios por un mayor valor añadido que se queda en la región por una mayor producción y consumo de alimentos saludables empleos generados o por ejemplo ahorro de agua o en la contaminación de agua en el informe que hemos hecho después de un año de impulsar el reto de Barcelona por la buena alimentación y el clima que se celebró en la cumbre del pacto de Milán del año pasado de Barcelona el de la capitalidad mundial de la alimentación incluimos buenas prácticas y esto lo podéis encontrar en la web del reto de Barcelona que ahora lo puedo poner en el chat del reto de Barcelona por la buena alimentación del clima aunque lo tenéis aquí de bcnchallenge.org incorpora también fichas de buenas prácticas de las distintas ciudades implicadas Barcelona Belo Horizonte Bogotá la metrópoli de Lyon la metrópoli de la Avos en Francia Granoyers en España que sería una ciudad intermedia de 100.000 habitantes y muchas otras y todo esto lo tenéis disponible también en la web y bueno con esto ya termino ha sido un poco largo y un poco denso probablemente dispuesto y espero que os haya generado a quienes estáis algo de alguna pregunta o algo de debate muchas gracias también habría alguna pregunta por parte de las participantes voy a habilitarles para que ustedes puedan hacerla en vivo en un segundito ahí está y bueno mientras intervienen pues también yo sí quería consultar el ejemplo este último del reto de Barcelona me parece impresionante vamos a consultar las buenas prácticas para saber si hay alguna que podamos también replicar y darle cabida en nuestras ciudades en concreto entonces sobre la ganadería y la producción de carne cuáles son los actores que influyen más que tienen más impacto climático en cuanto a ella es decir estamos estamos buscando que todas nuestras ciudades reduzcan la producción de carne a nivel global o es algo que está discutiéndose y platicándose entre organizaciones hay un consenso muy generalizado en que la reducción de carne sería el principal la reducción en el consumo de carne sería la transformación en el sistema agroalimentario que más rápido y más y de forma más eficaz generaría una reducción fuerte de emisiones de gases de efecto invernadero por ejemplo unos compañeros acaban de de publicar un estudio en el que para todo el sistema agroalimentario español unos compañeros Marta Rivera y Eduardo Aguilera podrán encontrar el estudio en la página web de la organización Amigos de la Tierra en España en el que se plantean que con una reducción importante en el consumo de carne sería posible abastecer la demanda interior de toda España de los cuarenta y muchos millones de habitantes del Estado español con producción local y ecológica producción española y ecológica pero efectivamente no todos los tipos de carne son iguales es decir las emisiones por gases de efecto invernadero asociadas a la carne tienen que ver sobre todo con el consumo de piensos y sobre todo con la deforestación vinculada con el consumo de pienso sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales y mi principal ejemplo son la pampa argentina o el amazonas en Brasil ¿por qué? porque y tiene que ver con determinado tipo de carne sobre todo la carne de cerdo y pollo que son las que se abastecen y los lácteos de vacuno que son los que se abastecen que se alimentan de pienso quiero decir hay que diferenciar la ganadería extensiva sobre todo de animales rumiantes que se puede alimentar de hierba o de celulosa de fibra de celulosa porque puede digerir la fibra de celulosa y que no entra en competencia con la alimentación humana porque no estaría generando estos impactos asociados al consumo de granos y que no estaría entrando en competencia por la tierra con el consumo humano y con la producción de comida de alimentos directamente aplicables por los humanos quiero decir el problema está en la producción industrial especialmente de cerdo de pollo y de vacuno de leche que son los que principalmente consumen estos piensos que están generando las emisiones de gases de efecto invernadero vinculados a cambio de uso de tierra aparte también tiene que ver pues la mala gestión de los excrementos de los establecimientos industriales de ganadería que generan también por metano no solo grandes emisiones sino también contaminación de acuíferos aquí en nuestro territorio está siendo un problema muy muy importante las zonas de producción de grandes instalaciones de ganadería industrial estamos hablando de instalaciones de decenas de miles de reses o de o de cerdos o centenares de miles de gallinas pues que hay unos problemas muy importantes de muchas zonas donde están los acuíferos completamente contaminados donde los pueblos no se puede beber el agua tradicional de donde se bebía de los acuíferos etcétera es un problema integral pero efectivamente para mí es muy importante diferenciar la carne industrial de la carne de la ganadería extensiva estoy hablando de caprín de cabras de ovejas sobre todo y también de vacuno de carne pero por supuesto en todo caso también este tipo de carne habría que reducirlo en el sentido de que estas carnes son más caras y probablemente nos tenemos que ajustar a que si son caras es porque también tienen unos costes ambientales y de alguna forma no es no es sostenible y en esto hay un consenso científico total y en este sentido me remito al estudio publicado en 2019 por la revista médica que es probablemente de la principal revista médica científica mundial de Lancet que publica sobre la dieta planetaria y plantea distintos escenarios de cambio de dieta sobre todo en la reducción del consumo de carne no solo para reducir el cambio climático mitigar emisiones de gases de efecto invernadero sino también para prevenir y mitigar una gran cantidad de problemas de salud vinculados a la mala alimentación que hay en el planeta perdón no sé si te ha contestado Demetit sí muchas gracias nos ayuda a tener una perspectiva tenía otra tenía una pregunta más también y es por saber la agroecología es un concepto que estamos encontrando la manera de implementar en nuestros territorios depende de cada uno de los ecosistemas en los que se esté insertando ¿verdad? los recursos que tengan local los agricultores locales para utilizar y mi pregunta es si existe alguna red de agroecu o ¿cómo es? agroecología sí 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 ¿qué estrategias están usando para ampliar la difusión de técnicas agroecológicas? bueno la agroecología en buena medida viene de Latinoamérica y allá es donde está más desarrollada los congresos de agroecología acá en España son de 400 personas y en Brasil son de varios miles de muchos miles a veces existe en Latinoamérica la sociedad científica latinoamericana de agroecología sopla con mucha fuerza y con capítulos en distintos países no sé si en en El Salvador conozco más Latinoamérica y sé que hay en Argentina Chile en Colombia en Brasil así como hay distintos programas de doctorado en agroecología en estos países yo he podido estar como docente en un programa de agroecología acá en Colombia en Palmira en la Universidad Nacional de Colombia también está el movimiento agroecológico de Latinoamérica Maela y por supuesto creo que en todos los países de América Latina hay organizaciones agrarias incluidas dentro de la vía campesina y la vía campesina de forma orgánica y a partir de la declaración de NILENI de 2006 como comentó antes se compromete a desarrollar la agroecología entonces las organizaciones latinoamericanas de vía campesina agrupadas dentro de la CLOC la coordinadora latinoamericana de organizaciones campesinas de alguna forma están comprometidas también con la agroecología y con la soberanía alimentaria estoy seguro de que en El Salvador hay organizaciones ya trabajando en esta línea hay distintos investigadores con los que yo he colaborado por ejemplo el grupo de agroecología de la Universidad de Vermont en Estados Unidos yo sé que ha trabajado bastante en El Salvador porque han publicado y en algunas publicaciones conjuntas que hemos hecho ellos han hablado de casos de estudio en El Salvador o sea que yo entiendo que tienen recursos en el territorio Muy bien sí con respecto a la familia campesina sí conocimos algunos representantes de organizaciones que están asociadas y bueno algunas otras iniciativas más hay una universidad que enseña una carrera de agroecología también entonces quiero decir que es un grupo de prácticas que están creciendo y que estamos intentando encontrar camino para que sea más su presencia en los territorios y bueno pues entonces ahora el último llamado si hubiera alguna pregunta extra y si no pues estamos por concluir esta sesión que ha sido muy nutritiva y mucha información Bueno yo tal vez sí tenía una duda y es como mencionó bastante el tema del proceso de transición del uso de suelos me gustaría saber un poquito más porque yo por ejemplo hace años presenté una propuesta para unas alcaldías que precisamente el uso de suelo del espacio no era para productos de exportación que tal es el caso del café pero se daba bien por las condiciones climáticas pero el uso real de suelos de este territorio era más para flores silvestres y de hecho era bien interesante porque ahí se hacían unas artesanías a base de flores entonces yo había visto esa oportunidad que en realidad se podía trabajar desde el punto de vista de una moda sostenible pero me dijeron que no porque no se va o sea no iba a recibir inmediatamente digamos el recurso de que puede generar la exportación del café y el problema de esto que precisamente por la industrialización debilita los suelos entonces vienen los derrumbes consecuentemente me llama la atención conocer un poquito más cómo son esos procesos de transición del uso de suelo perdón me estaba hablando con micrófono apagado bueno efectivamente son procesos complejos son procesos complejos como decía antes los sistemas agroalimentarios están hoy organizados como están y hay una lógica global que realmente hace muy dificulta mucho las transiciones sobre todo por precios efectivamente mucho más rectal o sea yo cuando he estado produciendo aquí producía cereza en las tierras de mi familia y hacía cereza orgánica e intentaba hacer venta directa a grupos de consumo de las ciudades y yo veía a mis compañeros también del territorio que hacían cereza orgánica también por supuesto a ellos les haría mucho más rentable exportar producto a Suiza o a Reino Unido incluso a Rusia cereza orgánica que se lo pagaban mucho mejor que en el territorio los grupos de consumo urbanos entonces bueno es complicado y eso es algo que tenemos que ir desarrollando porque realmente efectivamente también es un problema ahora por ejemplo en COVID yo estoy dirigiendo una tesis doctoral intentando analizar cómo mucha gente en las ciudades en las épocas de confinamiento más fuertes de COVID no ha tenido acceso a alimentos y ha habido redes de movimientos sociales agroecológicos urbanos que han estado intentando llevar alimento a este tipo de gente y no han podido llevar alimento orgánico agroecológico de producción local y justa porque es más caro entonces ahí tenemos un problema importante hemos empezado a trabajar en las políticas agroalimentarias como digo porque hay cosas que se pueden hacer desde las administraciones que harían que lo agroecológico sea funcione más a nivel económico estamos hablando por ejemplo de la compra pública alimentaria las administraciones gastan mucho dinero en comprar producto pues ese dinero que lo gasten en vez de comprar mala comida y comida que reproduce la pobreza en los territorios de donde se proveen pues que compre a productores locales que les pague buenos precios y sobre todo que fomente que sea producción sostenible y saludable de forma que también se se reduce gasto público tanto en salud relacionada con enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación se reduce gasto público por ejemplo en descontaminación de aguas de suelos etcétera y se da una mejor vida a la población una mejor salud y también se permite generar empleo cerca de las ciudades por ejemplo en producción sostenible eso es algo que estamos trabajando en algunos territorios aquí hay proyectos muy interesantes y muy asentados desde hace mucho hay otros territorios como por ejemplo Dinamarca donde el 90% de los centros educativos públicos se abastece de alimentación orgánica y en la medida de lo posible local es un territorio muy frío y con ciertas restricciones climáticas y eso es un elemento clave otro elemento clave por ejemplo es que es generar bolsas de empleo de suelo público perdón compren suelo público y esto hay ejemplos en muchos territorios porque es un interés público que cerca de las ciudades haya producción sostenible y no producción con agrotóxicos porque es tóxica para la población y facilitar el acceso a la tierra de agricultura familiar sostenible que produzca alimentos sostenibles y saludables y que se genere empleo y por lo tanto se reduzca la pobreza y que por supuesto puede ir vinculado a lo que comentaba antes de compra pública pero hay muchas otras políticas públicas que se puedan hacer como facilitar el acceso al mercado o sea hay ejemplos Rosario tiene ejemplos muy muy interesantes de los lotes públicos de tierra que hay dentro de la ciudad que no han sido urbanizados que no han sido ejecutados pues ha generado a través del programa Pro Huerta distintos lotes en los que la gente produce alimento sostenible agroecológico para el autoabastecimiento pero que los excedentes los vende y el gobierno municipal ha dispuesto además mercados para la venta directa infraestructuras para hacer conservas para la elaboración del producto que luego se puede vender incluso está desarrollando mucha investigación para mejorar las formas de manejo para mejorar la fertilidad de los suelos por ejemplo a través del compostaje de residuos industriales de todo el territorio residuos de restos de poda estamos terminando ahora un proyecto en el que está la municipalidad de Rosario en Argentina muy interesante precisamente en cuanto a la mejora de suelos en base a la reutilización de residuos orgánicos municipales entonces quiero decir hay mucho que hacer y por ejemplo en base a las cocinas comunitarias urbanas pues como se vincula con la producción local o sea se puede hacer mucho desde las administraciones y en buena medida muchas de las acciones tienen que ver con la capacidad de reducir el precio final de los productos de los productos locales orgánicos de pequeña escala de agricultura familiar ya que la agricultura industrial y de gran escala tienen muchas subvenciones indirectas ya sea a través de investigación ya sea a través de subvenciones a productos fitosanitarios o del gasto público que se produce por ejemplo para sostener las infraestructuras públicas de transporte que permiten la exportación eso es un gasto público y eso es una subvención indirecta a los modelos agroexportadores y a los modelos de agricultura de enclave ese recurso público se puede reorientar por ejemplo a sistemas alimentarios relocalizados y sin duda donde se está haciendo y aquí en la red de municipios por la agroecología española pues estamos viendo muchos ayuntamientos que están fomentando infraestructuras para la relocalización del sistema alimentario sin duda eso está abaratando costes gracias muchísimo muchísimo que se irá alimentando con respecto a este tema y pienso en algunas conversaciones que hemos tenido con productores o con representantes de organizaciones que siembran bueno sobre y que nos han comentado un poco también al respecto muchas gracias a todos que han podido estar y por supuesto en el hospital ahora ha sido un gusto poder iniciarte para compartir esta un placer con respecto un placer con respecto Gracias.